Música Llegó septiembre y en nuestra comuna ya está todo listo para lo que será la Semana de la Chilenidad la que contará con una gran parrilla de artistas que el alcalde Cristian Vitori dio a conocer con un gran pie de cueca en el Estadio Santiago Bueras, lugar de celebraciones de las Fiestas Patrias en Maipú Va a estar con nosotros Iyapu, Daniel Muñoz, Los Cuatro del Sur, María José Quintanilla la orquesta Guambalí, la verdad es que hay una variedad de ofertas Serán cuatro días de celebraciones en donde el municipio espera recibir como cada año a los vecinos que llegan en familia para disfrutar de los 33 módulos que se divinen entre cocinerías, bebidas alcohólicas y artesanías además de contar con una granja educativa, juegos infantiles y funciones de circo Chao que siempre intenta que yo el primero que es tonta en Checa le digo adiós nomás que uno lo está ayudando también por estar bien, por estar acá como un mapuche Y como en Maipú queremos que la familia disfrute sin problemas de estos días de celebración es como Carabineros quiso también ser parte de la Semana de la Chilenidad haciendo un llamado a tomar conciencia con una campaña que llama a no combinar el alcohol con la conducción Es importante que la gente internalice, comprenda, entienda que uno puede consumir alcohol cuando conduce Esto también va para la gente que anda a pie, ya que se consuma alcohol ojalá se hagan en taxi, lleguen en taxi y se vayan en taxi y no se vayan por la vía pública en ese estado porque puede ser víctima de algún atropello Así que ya lo saben vecinos de Maipú, venga usted junto a su familia y amigos a disfrutar de la Semana de la Chilenidad que se realizará desde el viernes 16 al lunes 19 de septiembre en el Estadio Santiago Bueras de Maipú para que pueda gritar como corresponde, un buen Viva Chile ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Maipú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gente allí! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!